Hola amigos de YouTube, en el vídeo de hoy voy a hacer otra de mis travesuras. Tenemos una batería de 12 voltios y tenemos 220 voltios de corriente de alterna. Tenemos una lámpara de 12 voltios y una lámpara de 220 voltios. Vamos a mezclar ambas corrientes y a ver qué es lo que pasa en este caso. No se pierdan este vídeo porque va a estar muy interesante y casi seguro que van a salir ligeramente asombrados de aquí. Primero debo mostrarle qué es lo que vamos a hacer. Lo vamos a ver aquí en el circuito. Tenemos una batería de 12 voltios y una lamparita de 12 voltios y tenemos 220 voltios de alterna y una lámpara también de alterna de 220 voltios. Son dos tensiones totalmente distintas, dos tipos de corriente totalmente distintos que se van a mezclar en este circuito. Vamos a poner el neutro de la corriente alterna de los 220 voltios a la lámpara de 220 voltios. La fase va a venir por este cable, va a seguir por este cable y acá se va a ir hacia los dos lados, uno para 220 voltios y el otro se va a ir para los 12 voltios. Aquí vamos a cerrar un circuito, supongo, supongo. Por el otro lado tenemos que uno de los polos de la batería puede ser fácil o neutro, viene aquí, viene también al costadito de la lámpara y el otro viene por aquí y aquí se junta con el de 220, vienen los dos juntos por acá, es un solo cable, pero van a pasar ambas corrientes y veremos qué ocurre con esta lamparita que está acá y qué ocurre con esta. Tenemos 220 más 12 voltios de acá, uno de alterna, uno de continua. Ahora que lo entendieron vamos a armarlo aquí en la práctica. Lo primero que vamos a hacer es unir los dos comunes de las dos lámparas, bien unidos, que sería la parte esta que tenemos acá. Ahora vamos a tomar uno de los cables de la alterna, este, y lo vamos a llevar a la lámpara de alterna. Luego aquí en la unión de las dos lámparas vamos a colocarle un cable que vendría a ser este que tenemos aquí. El otro cable de la tensión alterna lo vamos a unir ahí. ¿Para qué? Para que el circuito venga aquí, venga por este, cierre acá, pero cuidando que no se nos vaya por el otro. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Por otra parte tenemos el polo positivo de la batería lo vamos a llevar a la lamparita de 12 voltios, lamparita de automotor, que sería esto que vemos aquí. Y ahora vamos a hacer esta conexión. Del otro lado la batería viene aquí al cable y se tiene que ir a los 12 voltios. Y de acá nos vendremos al cable para que nos conecte 12 voltios aquí. Cuidando que esos 12 voltios no se sumen a los 220 que vienen, que tendrían que venir acá o que se repartan al otro foco. Hasta ahí está todo más que claro. Pero claro, ahora hay que hacer las conexiones. Vamos a colocar los 12 voltios. Tenemos 12 voltios en este circuito. Vamos a desconectarlo, que se apague y en el mismo circuito vamos a conectar 220 voltios y lo vamos a conectar acá. Acá se viene un problemita porque si yo recorro acá la corriente también puede irse para este lado. No sé qué es lo que va a pasar, pero vamos a conectar. Obvio, encendió este circuito. Vamos a tapar esto para que no moleste tanto. Y acá viene el problema. Yo tendría que conectar ahora los 12 voltios acá. Y bueno, acá ya vendría el problema. Vamos a conectar entonces. No pensarán que uno es tan tonto como para conectar acá. Eso es lo que ustedes quisieran. Que yo conecte los 12 voltios aquí. Lo voy a conectar sí, pero desconectando los 220. Ahora sí. Usted no querían esto. Ustedes querían que yo conecte aquí. Y bueno, le vamos a dar con el gusto. Y vamos a conectar. ¿Otra vez se creyeron que estoy asustado? No. Vamos a conectar directamente. ¿Qué pasa acá? Tenemos las dos corrientes mezcladas a través de un cable 220, 12 voltios. Pero claro, ustedes pueden pensar acá hay un truco. Qué sé yo, que esta zapatilla aquí o este alargador tiene dos corrientes. Pero no. Donde lo enchufe va a ser lo mismo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a recurrir al instrumental. Apagamos. Desconectamos. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a conectar aquí en la lámpara de 12 voltios y aquí en la lámpara de 12 voltios. O sea, en los dos bornes de la lámpara vamos a para ver qué tensión tenemos. Vamos a hacer la conexión. Y vamos a ver que hay 12.08, 0.9, 0.7 porque esta batería se va descargando, ¿sí? 12.05, pongamos que tiene. Por otra parte, vamos a probar esta en corriente de 220 voltios y vamos también a conectarlo acá en el mismo cable que este y también aquí en la otra parte de la lámpara. Y vamos a medir qué es lo que tenemos acá. 224, 222 voltios. Y ahora vamos a encender también esta. y vamos a ver que hay 12.11, 12.6, 12.5 como teníamos recién. Ahí tenemos 11.99 porque se está descargando la batería y vamos a desconectar y quedamos con 11.98, 11.97 lo mismo que si estuviera conectado. Por ende, aquí en los 220 voltios, si yo desconecto esto, lo mismo sigue habiendo el mismo voltaje. Antes de continuar, si esto te pareció raro, suscríbete, dale like, activa la campanita y compartí estos vídeos porque siempre algo, alguien saca algo de esto. Ahora, yo me pongo a pensar y acá se nos complica un poquito. Como les decía, los 12 voltios han sido lo suficientemente inteligentes como para llegar por este punto y no tomar por acá, sino irse acá, sin ninguna variación. Por otro lado, los 220 voltios vinieron por acá, por el otro cable, se mezclaron con los 12 voltios, pero no se fue para allá. Podría haber venido los 220 de acá a la lámpara esta, podría haber venido por acá, venir aquí, pasar a través del foco e irse a la batería y aumentar el voltaje de la batería o tal vez quemarnos este foco, pero no, no lo hizo. Bueno, pero acá también a mí, a mí al menos, me surge una pregunta. Con el voltaje aparentemente los voltios son inteligentes. Saben que uno tiene que ir para un lado, el otro para el otro, aunque compartan este cable, no se están mezclando entre ellos. Pero, ¿qué pasa con el amperaje? Bueno, acá tenemos dos pinzas, esta es para medir alterna exclusivamente y esta puede medir ambas corrientes, cambiándole, por supuesto, el selector. Vamos a medir en primer lugar los 220 voltios y vamos a medir aquí, o 190 según como pongamos la pinza, 199, 200 miliamperes si la ponemos acostada. Un poquito, entre 190 y 200 miliamperes de corriente alterna tenemos aquí. Ahora vamos a conectar la corriente continua de la batería y vamos a ver que hay un amper con 83. Si lo desconectamos no hay más nada. Y también vamos a colocar la pinza, la de alterna, y vamos a ver que están los 200 miliamperes aquí. Y aquí nos está marcando un amperio con 79. Si yo desconecto esto, la alterna ya no mide más y la continua sigue midiendo normalmente. Los amperios también tienen inteligencia. Ellos saben por dónde circular, no son tontos. Los amperios, a pesar que se mezclan aquí, ellos lo pueden hacer tranquilamente, irse al lugar que corresponde sin afectar ni en voltaje ni en amperaje al mismo cable. Pero por lo pronto las corrientes no se mezclan, los amperajes no se mezclan en un mismo circuito. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, suscribirte y compartir para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Amigos, será hasta que nos veamos.